Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independiente del horario en que nos estén viendo, bienvenidos a Conedasca. Hoy jueves tenemos un especial de mujeres, un podcast lila, ya de basteso. Domingo de Letras con Florile Escobar, esta vez con la grandiosa Cristina Walmuchurini. Así que, levántese, vamos arriba del ánimo. En este día jueves vamos Conedasca en Podcast Lila, Historia de Mujeres. Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Hildegarda de Wingen, siglo XI, Alemania. Mística, abadesa, escritora y compositora, mujer ilustre de la Baja Edad Media. ¿Sabías que Hildegarda de Wingen, conocida como la Sibila del Rin, fue una mujer de gran cultura, muy influyente en su época y una de las científicas más importantes del siglo XII? Pues así es. El Podcast Lila de esta semana realiza un viaje en el tiempo y pone su mirada diez siglos atrás para recuperar la historia de una mujer fascinante, una monja abadesa de la Edad Media de vida apasionante. Hildegarda fue la única mujer a quien la Iglesia permitió predicar al clero y al pueblo en iglesias y en abadías. Y ese no fue su único mérito, porque Hildegarda desarrolló sus dotes intelectuales en el ámbito de las artes y de las ciencias, siendo escritora, compositora, poeta, dibujante, naturalista, boticaria, médico, fundadora de varios conventos, teóloga, predicadora y exorcista. Y además cuentan que también fue taumaturga, esto es, que obraba milagros. Y todo eso en una época, en la Edad Media, en la que la mujer, por desgracia, no ocupaba ningún lugar en el ámbito personal ni profesional. Podemos decir que las mujeres eran irrelevantes, pero ella fue una extraordinaria excepción. Hildegarda no es sólo la mística más importante de la Edad Media, sino una espléndida escritora, cuyas obras, sorprendentemente, nos hablan de temas tan actuales como el lugar del hombre en el cosmos, el medio ambiente y el papel de la mujer en la sociedad. Fijaos que llegó a hablar de la liberación sexual femenina en plena Edad Media. Hildegarda, conocida como la Sibila del Rhin, por sus habilidades adivinatorias, se convirtió en una de las personas con mayor influencia moral, social y política entre reyes y papas a lo largo del siglo XII. Pero hagamos un poco de historia. Hildegarda nació en el año 1098 en el Valle del Rhin, en Alemania, en el seno de una familia noble acomodada, y fue la décima hija de ese matrimonio. Cuentan que, mientras estaba en el vientre de su madre, sus padres ya habían decidido un futuro monacal para esa niña, una niña a la que entregarían a la condesa Jutta, de Spanheim, para que la preparase para tomar los hábitos. Y así fue. Sus padres decidieron consagrarla a Dios como diezmo, según la mentalidad medieval, y a partir de los ocho añitos estuvo ya bajo la tutela de esa monja Jutta, que le enseñaría latín básico, teología y cantos gregorianos. De ahí hasta cumplir los 14 años, cuando ya ingresó en el convento de Dissibodenberg. Pensar que, en aquella época, una niña con 12 años ya era considerada una mujer, y, además, las posibilidades de destino estaban reducidas a tres únicos lugares, esposa, monja o sirvienta. Así, nuestra protagonista, con sólo 15 años, profesó sus votos de monja. Cuentan que Hildegarda tenía una constitución física algo débil, sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones, o sea, aseguraba ver cosas fuera de lo normal. Esas visiones empezaron desde muy pequeñita y se prolongaron durante toda su vida, y en ellas no intervenía el sueño, ni el éxtasis, ni la pérdida de los sentidos. Fijaos cómo lo describía ella misma. No oigo estas cosas ni con los oídos corporales, ni con los pensamientos de mi corazón, ni percibo nada por el encuentro de mis cinco sentidos, sino en el alma, con los ojos exteriores abiertos, de tal manera que nunca he sufrido la ausencia del éxtasis. Veo estas cosas despierta, tanto de día como de noche. Permanezco siempre en mi propia realidad, aun cuando lo sobrenatural irrumpe en mi vida. En sus textos, estas visiones aparecen descritas, fijaos, como una gran luz, en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía, y en algunos casos también escuchaba música. La parte negativa de estas visiones es que venían acompañadas de trastornos físicos como debilidad, dolor y, en algunos casos, rigidez muscular. Así, todo el bagaje simbólico y la originalidad de las obras de Hildegarda encuentran su origen en esa inspiración sobrenatural de sus experiencias visionarias. Un ejemplo que os voy a dar. En las visiones descritas en su texto Esquivias, la iglesia es representada como una mujer inmensa como una ciudad, coronada y vestida con resplandor, con el vientre perforado por donde entran una multitud de hombres con piel oscura que son purificados al salir por su boca. Como os comentaba, de niña entró a la vida religiosa, pero no reveló sus visiones a las compañeras que tenía de clausura. Más mayor sí, se las contó a un monje de confianza y a su maestra de oración y trabajos manuales, a Jutta de Sponheim. Hildegarda estuvo enclaustrada en el monasterio de Dissibodenberg. Pero pensar que este monasterio principalmente era masculino, pero acogió a un pequeño grupo de monjas en una celda anexa bajo la dirección de su maestra, de Jutta. La buena reputación de esta maestra y también de Hildegarda se extendió por la región y otros padres empezaron a ingresar a sus hijas y al final se convirtió también en un pequeño convento benedictino femenino que se agregó al monasterio principal, al monasterio masculino de Dissibodenberg. Tras la muerte de su maestra, Hildegarda se puso al frente del grupo monacal femenino y a pesar de su juventud, con tan solo 38 años, fue elegida abadesa, un cargo que por cierto ocupó toda su vida. A la edad de 42 años, en el 1141, sobrevino un episodio de visiones más fuerte y en estos episodios recibió la orden sobrenatural de escribir estas visiones que en adelante tuviese. Pero Hildegarda tenía dudas sobre si escribir o no estas visiones y necesitó el beneplácito del papa Eugenio III que finalmente dictaminó que sus visiones eran de inspiración divina y además la animó a expresar lo que conociera por el Espíritu Santo. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias que dieron como resultado el primer libro, llamado Esquivias, Conoce los caminos, que por cierto no concluyó hasta 10 años más tarde. Este manual trata de la creación del mundo y también del ser humano, así como de su pasado, presente y futuro. Muy pronto este libro desataría pasiones y controversias de todo tipo en toda Europa. Con eso dio comienzo no sólo la actividad literaria aprobada de forma canónica, sino también la relación epistolar. Pensar que se conservan actualmente 400 cartas, cartas con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, hombres como mujeres, de todas las clases sociales que pedían los consejos de Hildegarda y las orientaciones que les pudiera dar sobre teología, espiritualidad, política, remedios curativos, consejos sobre la vida monástica y clerical, entre otros muchísimos temas. De ahí que fuese conocida como la Sibila del Rhin por sus dotes adivinatorios, porque ella deja bien claro que en sus cartas proporciona consejos en nombre de la voz divina que dictaba sus visiones. Podemos decir que nuestra protagonista no dejó de escribir nunca y sus tres grandes libros de visiones, entre ellos el célebre Esquivias, describen un universo infinito, en plena expansión, un manual que realmente podemos decir que se asemeja mucho al de algunos astrofísicos de nuestra época actual. También queremos destacaros sus dos tratados de medicina, por cierto, los únicos escritos en el occidente cristiano en pleno siglo XII. Unos tratados que se consideran todavía hoy en día un hito en la materia. Sí, porque en estos tratados expuso gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Fijaos que intuyó la circulación de la sangre siglos antes de que pudiese comprobarse. También tenía grandes nociones de herbología, otros tratamientos médicos de su época, basados en las propiedades de minerales y de animales, a los que atribuía virtudes curativas y predictivas, porque ella utilizaba todo lo que la naturaleza le podía ofrecer para sus tratamientos. Así podemos confirmar que, a través de sus textos, Hildegarda de Wingen realizó interesantísimas aportaciones a la ciencia. Además, fue una de las médicas más reputadas de su época. Y, fijaos, realizó la descripción más detallada del orgasmo femenino que se había hecho hasta la fecha. Sí, porque ella hablaba de la censura y de la opresión sexual a la que estaban sometidas las mujeres. Y, basándose siempre en sus investigaciones médicas y científicas, confirmaba. Sí, las mujeres también sienten y disfrutan. Las mujeres sienten placer igual que el hombre. Y es que Hildegarda fue la primera persona que abogó por la liberación sexual femenina, en pleno siglo XII. En realidad, todas sus explicaciones médicas sobre el sexo, todas llaman la atención por su realismo. Eran las revolucionarias y adelantadas ideas de la abadesa Hildegarda de Wingen. Pero quiero destacaros también su faceta de compositora. Para ella, la música y el canto era una manifestación del espíritu divino en el hombre, en el ser humano. Fijaos lo que sucedió por eso con su obra musical tan prolífica. Hildegarda, como abadesa de su convento, accedió a darle sepultura en el cementerio de la abadía a un caballero que había sido excomulgado. Varios religiosos pidieron la exhumación de los restos de este hombre, pero ella se negó a profanar este cadáver. Su postura despertó la ira de aquellos que la aborrecían y la envidiaban por la posición política que gozaba, aun siendo mujer, claro. Y le prohibieron realizar ciertas actividades litúrgicas como, por ejemplo, tener misa o cantar salterio. Sin ánimo de enfrentarse a todo ello, Hildegarda aceptó con humildad este castigo, el cual realmente sirvió más bien como una bendición, porque la abadesa, como le habían prohibido cantar todos aquellos textos sagrados, decidió componer otros. Y al final resultaron ser 78 obras musicales de gran valor para la comunidad religiosa. Por cierto que actualmente se conservan más de 70 obras de Hildegarda con letra y música. Pero sigamos adelante. En plena época medieval y en el contexto de la vida monacal, Hildegarda consiguió emancipar su convento de la tutela directa de la autoridad masculina, sin someterse además a ningún protector laico. De ahí, por ejemplo, que ella se atreviera a llevar a cabo cosas como esta. El atuendo de las monjas de su convento en los días de fiesta era un punto controvertido. Y es que ella creía que las monjas, mujeres vírgenes, merecían llevar ornamentos simbólicos tan vistosos como llevaban los sacerdotes y obispos. Y también, añadía, que podían llevar los cabellos sueltos. Hildegarda podía permitirse implantar sus propias reglas porque realmente podemos decir que se convirtió en una de las personas más influyentes de la cristiandad. Nuestra protagonista alternó la vida contemplativa y de escritora con la de predicación y de fundación. Sí, porque en 1165 ella llegó a fundar un segundo monasterio. No dejó nunca de sorprender, y yo diría que de admirar también a sus contemporáneos, que una abadesa abandonara su monasterio para irse a predicar, porque predicaba en iglesias y en abadías. Pero ella lo necesitaba y así lo hacía. Ella predicaba en torno a la conversión y a la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, también la falta de piedad del clero y del pueblo cristiano, además de oponerse firmemente a los cátaros. Una vida absolutamente apasionante que se apagó en 1179 con 81 años de edad, todo un logro en plena Edad Media, y fue sepultada en la iglesia de su convento. Las crónicas agiográficas cuentan que a la hora de su muerte aparecieron dos arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo. Su recuerdo y sus aportaciones se olvidaron durante siglos y siglos, y fue ya en la Segunda Guerra Mundial, o sea, mitad del siglo XX. Sí, porque fijaos, la escasez de medicamentos en esa época propició la búsqueda de remedios naturales, y al final de la guerra, una abadesa confirmó la autenticidad de los manuscritos de Hildegarda, y junto con un doctor, empezó a tratar a sus pacientes siguiendo los métodos de nuestra protagonista. A partir de aquí, su fama volvió a crecer y fueron saliendo a la luz sus múltiples facetas. Con motivo del 800 aniversario de su muerte, el Papa Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa y santa, y ya en el año 2012, el Papa Benedicto XVI la nombró doctora de la iglesia, por cierto, la última de las únicas cuatro mujeres con tan ilustre título. Entre los manuscritos medievales más importantes que se han conservado, en donde se contienen las obras escritas y también musicales de Hildegarda, se encuentran el Códice de Wiesbaden, que es un manuscrito medieval de 481 folios. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Pues bien, primero de todos diré que en la población de Wingen am Rhein se ha dedicado un museo a la vida y obra de esta gran mujer. Además, la abadía en donde están sus restos forma parte del paisaje cultural del Valle Superior del Medio Rin, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en el año 2002. Comentaros que en la película A Beautiful Mind se utilizó una de las canciones de Hildegarda dentro de la banda sonora. También se han realizado más películas sobre su vida y series de televisión. Por lo que se refiere a su música, desde el año 1979, se produjeron alrededor de 35 discos. En el año 1998, el gobierno alemán puso en circulación una moneda conmemorativa del 900 aniversario de nuestra protagonista. Sin duda, una de las figuras femeninas más trascendentes, más influyente y polifacética de la Baja Edad Media y todavía, a día de hoy, una gran desconocida. Hildegarda nos ha dejado un legado muy valioso y muy importante en el ámbito de las artes y de las ciencias. Y también, un testimonio de mujer valiente, inteligente, fuerte y astuta. Una historia apasionante que hemos rescatado hoy en nuestros Podcast Lila. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler. Y hoy conocimos a Hildegarda, una nueva personaje en nuestra historia de mujeres. Y ahora vamos con dos grandiosas mujeres, Florilia Escobar y Cristina Wormull en Domingo de Letras. Hoy en este mañana, día jueves, con LedaSka. Un jueves totalmente femenino. Buenas noches a todos. A todos los asistentes. Qué bueno que nos acompañen. Esperamos que nos sigan en adelante. Ya estamos en el tercer programa, ¿verdad?, del Domingo de Letras. Y ya hasta ahora creo que hemos tenido muy buenos invitados, como nuestra Neda, nuestra Neda Ska, que es la que dirige el grupo, entre paréntesis. Este programa es del grupo. Y también la semana pasada tuvimos a Renato Salinas. Y en esta oportunidad tenemos nada más y nada menos que a Cristina Wormull Chiorrini. 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 Ya. Chiorrini. ¿Con acento? En la O. No, con la C-H en italiano se dice como K. Chiorrini. Chiorrini. Ah, perfecto. Qué bueno que me hiciste ese alcance, porque yo no lo había pronunciado bien. Chiorrini. Bien. Cristina Wormull Chiorrini, que es escritora, ¿no?, poeta, comunicadora, también periodista, y un montón de cosas más que vamos a ir conociéndolas en la medida que conversemos con ella. Cristina, muy bienvenida a este programa. Hola. Encantado de tenerte aquí. Dime cómo has pasado este día que es el Día de la Madre. Se está se va liberando, bueno, en realidad fue ayer, porque es el 10, ¿no?, ¿cierto? Claro, pero se celebra en rigor el segundo domingo de mayo, o sea, pero originalmente era el 10 o el 12, no me acuerdo, uno de esos dos días es, ¿ya? Claro, sí, pues sí, esto data de la oración a las dioses de los pueblos antiguos, ¿no?, como Grecia y Romba. Ahí la verdad es que no tengo muy claro de dónde se origina el Día de la Madre, la verdad. Bueno, de ahí se origina, pues, posteriormente aquí en Chile se adopta, ¿no?, se adopta por un decreto en homenaje a la Virgen, a la Virgen de María. Entonces se fija esta fecha. Bueno, Cristina, ¿cómo te has sentido? ¿Has sido regaloneada? ¿Cómo están tus hijos? No sé, ¿tienes uno, dos, no sé? No, yo tengo tres hijos. Cuéntanos un poco. Tres hijos, ya. Tengo tres hijos hombres, ¿ya? Que son como, esto es como viene así como manido, pero son como mi más grande tesoro, que eso yo creo, o sea, para mí es lo máximo que he hecho en la vida, son mis tres hijos. Me imagino. Y son los tres hombres ¿ya? Y bueno, desde el jueves que me están celebrando, porque como que en esto de la cuarentena y todo, el jueves apareció mi hijo mayor muy temprano, de sorpresa, acá en la casa, con un par de regalos, se fija. Hoy día me habló por teléfono, eso sí en la mañana, saludos y todo. Después el otro está estudiando un doctorado en España, en Zaragoza, ¿ya? Ya. Que desde allá también se comunicó temprano y día. y el menor vive conmigo, que es músico, ¿no? Ah, qué rico, qué bueno. Es que tengo de todo, ¿viste? El segundo científico, porque anda estudiando la evolución del mundo, el mayor es un aventurero, o sea, un andinista, un submarinista, o sea, hace todas estas cosas de aventura, ¿ya? Ah, mira. y el menor es músico y él, bueno, él se encargó de regalconearme aquí en la casa, ¿te fijas? De que yo no hiciera el almuerzo, claro que él no lo hizo, pidió una chorrillana que a mí me encanta, ese es mi placer culpable. Así es que lo pasaste, Reggio. Sí. ¿Tu hijo músico, él es músico de clásico? O sea, él es profesor de música y licenciado en música. Ah, Toca varios instrumentos, o sea, el preferido de él es el bajo, ¿ya? Es un bajista muy bueno, pero también toca piano, canta, él me dice que eso es un instrumento, el canto, la voz es un instrumento, así que se educa y guitarra también toca, ¿ya? Mira tú, pues yo te paso en un hijo porque tengo cuatro y además también tengo un músico de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Ajá. Así que también ejerce, ahora tiene un estudio pero ejerce también su profesión a veces haciendo clases. Oye, Cristina, tú eres una escritora bastante multifacética, mejor dicho, has hecho tantas cosas en tu vida y que enumerarlas tendríamos que hacer dos conversaciones, dos domingos seguidos. Sin embargo, me encantaría que tú naciste en Machalí, ¿verdad? Bueno, en realidad en Machalí era difícil nacer porque en esa época era un pueblo bien chiquitito, ¿ya? Así es que, pero siempre vivía en Machalí, ¿ya? Pero no nacía exactamente en el pueblo, pero mi familia es de Machalí, de hecho, mi mamá hasta el día de hoy vive ahí, ¿te fijas? ¿Ya? Claro, y bonito eso, ¿ah? Es lindo. Es precioso Machalí porque es un pueblo a los pies de la cordillera, es un pueblo muy tradicional chileno, bueno, como todos los de la sexta región porque la sexta región está llena de pueblos bellos, ¿te fijas? De pueblos muy hermosos y con mucha cultura, o sea, hay demasiados poetas y escritores en esa zona. Mira tú, ¿ah? ¿Hasta qué edad estuviste viviendo ahí? A ver, de niña he estado viviendo toda la vida, parte del tiempo en Machalí, parte del tiempo acá en Santiago. ¿Durante eso? ¿Ah? ¿En Valparaíso también viví? No, 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 en Valparaíso no, 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 o sea, he visitado mucho Valparaíso pero no he vivido en Valparaíso. Ah, ya. Pero sí, estudié parte de mi educación básica, la hice en Rancagua porque en Machalí no había colegio en esa época, no había ninguna escuela siquiera, todos tenían que ir a Rancagua, ¿ya? Y después, ¿cómo se llama ya ahora? Hoy día sí hay, y hay buenos colegios incluso en Machalí. Y después en Santiago porque entré a la universidad y todo, y estamos hablando de época en que no hay, no había la cantidad de universidades que hay hoy en día. O sea, yo entré a la Universidad de Chile, te fijas, pero no tenía filiales en Rancagua ni en ninguna otra parte, así que uno tenía que venir a Santiago o irse a Valdivia o que no era como ahora que tú tienes universidades, sedes en todas partes, ¿ya? Entonces ahí estuve viviendo largo en Santiago porque me casé además apenas entré a la universidad como al año, ¿ya? O sea, fue una de esas que entra a la universidad para casarse, ¿ya? Para comenzar. La verdad que yo siempre digo que me casaron, pero bueno, esa ya es otra. Otro cuento. Claro. Y ahí, pero tú también estudiaste en la Universidad Adolfo Ibañi, me parece. Bueno, estudié en la Universidad de Chile, hice cursos en la Adolfo Ibañi, varios cursos, muchos cursos en la Adolfo Ibañi. Pero nunca estudié una carrera en la Adolfo Ibañi. Claro. Y de ahí, de ese pueblo te nace como la idea de ser poeta, de escribir. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Tuviste incentivo de tu familia a alguien que escribía o que leía mucho? Había muchos libros en mi familia, pero eso, a ver, nadie escribía en mi familia. Ya. Y de hecho, creo que de todos los hermanos soy la única que es una gran lectora. Mis padres eran grandes lectores, eso sí. Tenían muchísimos libros, ¿ya? Y de hecho, mi madre lee hasta el día de hoy, o sea, nunca le falta un libro que ella esté leyendo. Y a mí me apasionaba leer. Primero, y era una niña bastante retraída, aunque ustedes no lo crean hoy en día, ¿ya? Pero tenía bastante solitaria. Por si no lo imaginaste. Yo lo sé. Claro. Pero vivía leyendo, en realidad vivía leyendo. Mi hija era bastante osca. Y yo digo que la vida me ha castigado, porque fíjate que una de las cosas que más odiaba desde la infancia eran las cámaras, que me tomaran fotos y que uno apareciera fotografiada así, yo me escapaba de eso siempre. Y en general, hoy día de hecho, subí una foto, siempre salía con cara amurrada en las fotos. Porque todas esas, para todas esas fotos a mí me capturaban, ¿viste? Me obligaban a ponerme ahí para sacarme la foto. Y curiosamente, la vida me ha obligado a estar así hoy en día, todos los días frente a la cámara. ¿Ya? A la cámara. Claro, lo cual me encuentro que es casi como que me hubiera salido el tiro con la culata, ¿te fijas? ¿Ya? Sí. Lo que nunca quise y que ahora tengo que hacer siempre. ¿Ya? Pero en esa época en la que yo tenía dos abuelas muy artistas, dos abuelas que eran muy artistas, ¿ya? Y que eran mujeres muy extrañas para la época, eran muy vanguardistas. Mi abuela paterna que era actriz, ¿ya? Y ella participaba activamente de las obras Shakespearean, ella era actriz de Shakespeare. Y su papel favorito era Porchea, del Mercader de Venecia. ¿Ya? Y ella lo presentó muchas veces, ¿ya? Y mi otra abuela era pianista y pintora. ¿Ya? Y yo me crié mucho y muy cerca de mis dos abuelas. Y creo que la mayor influencia de mi vida son las abuelas. ¿Ya? Y eran mujeres muy libres. ¿Tú vedas tustecas? Sí, no, eran mujeres muy libres porque mi abuela paterna se divorció en años en que en Chile nadie se divorciaba y se volvió a casar. ¿Ya? Y tuvo hijos de su segundo matrimonio, etcétera. ¿Ya? Y mi otra abuela vivió separada de mi abuelo. ¿Ya? Toda la vida. O sea, ella vivía acá en Santiago y mi abuelo en Rancagua. Nunca se separaron oficialmente, pero no vivieron juntos 40 años. ¿Ya? Se veían un día a la semana, si es que. Entonces, ella, yo me crié con mi abuela cuando estaba en el colegio y en la universidad. Siempre estuve con esta abuela. ¿Ya? Y entonces, tengo mucho más influencia de ella que de mi mamá, por ejemplo. Ya. Qué bien. Ellas fueron como la motivación que tuviste para las actividades. Y a ella le encantaba que yo escribiera poesías en francés. Ya. Y fueron las primeras poesías que escribí de niña. Cristina, aparte de tus actividades literarias, tú has trabajado en algunas otras instituciones que nada que... Es mucha, es muchísima. Algo de sugerente, el apoyo chileno de beneficencia, también fuiste... Sí, me encargué de las comunicaciones. ¿Tiene algo así? No, era... Lo que yo me encargaba era las comunicaciones corporativas. ¿Ya? O sea, de las comunicaciones externas e internas de la polla chilena. O sea, ahí es un trabajo muy... Ese fue muy divertido. Fue uno de los más atípicos que hice en mi vida, porque mi trabajo consistía en tratar sobre todo con los ganadores de premios de la polla chilena. ¿Ya? Y tratar de convencerlos encantadoramente que dieran a conocer al público que ellos se habían ganado un premio. Cosa que la gente en general no quería hacer. Pero algunos se convencían. ¿Te fijas? Y había que narrar la historia y hacer presentaciones para la prensa y todo lo demás. ¿Ya? Y editar la revista también de... de la polla. ¿Ya? Era un trabajo muy entretenido. Se lo hice bastantes años. Pero también trabajé en revistas como APSI. ¿Ya? El diario... El diario como el diario financiero. ¿Ya? La radio cooperativa. O sea, estuve en montones de parte. La revista Mensaje. ¿Ya? Sí. Mira, otra de las cualidades que tú tienes, aparte de ser escritora, poeta, no narradora, ahora, tienes una novela también, ¿no? Después vamos a hablar de eso. Tú eres tallerista también, pues, hiciste talleres inclusive dentro de los recintos carcelarios. Y por esa razón en el año, creo, sesenta y ocho, setenta y ocho, o sea, noventa y ocho, me parece, te entrevistaron para el Canal 13. creo que Fernando Villegas, claro, Fernando Villegas te hizo una entrevista. No, Fernando Villagrán me hizo una entrevista para el Canal 13 Cable, sí. Claro, y tú hablas ahí, nos podrían, nos podrías comentar algo de esa entrevista, porque es muy interesante, de un trabajo que tú hiciste, de talleres en las cárceles. Bueno, hice harto tiempo talleres en las cárceles, o sea, hasta antes de la cuarentena, digamos, hasta el año 2019. Y producto del confinamiento y todo, se suspendieron todos los talleres dentro de las cárceles, ¿ya? Porque, por razones obvias, de sanidad y todo lo demás, y no se permiten. Ya, hice dos tipos de talleres, o sea, durante varios años hice talleres con grupos de 20 internos, de 20 privados de libertad, de narrativa, o sea, para que ellos escribieran. De hecho, quedó pendiente un libro que tenemos todas las narraciones de los chicos que están privados de libertad para publicarse, ¿ya? Y es un proyecto que está pendiente y estamos esperando que pase la pandemia y todo para retomarlo. ¿Ya? Y, porque la idea es trabajarlo con ellos, ¿ya? Y esto se enmarca en todo lo que son las políticas, las pocas políticas de rehabilitación que hay en Chile, o sea, de reinserción, ¿ya? Que prácticamente... ¿Debían haber más? ¿Debían haber más políticas? Mucho más, hay muy pocas, muy pocas y la verdad es que se reciben muy bien porque la vida dentro de la cárcel es realmente algo muy desesperanzador, ¿ya? Donde hay mucha depresión y el ocio es algo terrible, o sea, quizás el castigo peor de estar privado de libertad es el no tener cosas que hacer, o sea, va a ser despertar en la mañana para hacer nada, ¿ya? Oye, a propósito de eso, ¿qué idea tienes tú? ¿Sacaste como alguna idea referente al sistema carcelario que piensas tú que es demasiado, demasiado, es un arquetipo prácticamente de de la de la incapacidad de las personas como para rehabilitarse, como para rehabilitarse, es verdaderamente no le dan ninguna posibilidad como para para una posible rehabilitación, ¿tú piensas que las cárceles debieran ser más abiertas, como darle más trabajo? Yo he pensado varias veces en eso, ¿se te ocurrió eso a ti que podrías estar, por ejemplo, trabajando los riegos en... Bueno, de hecho, de hecho hay, hay algunos hay algunos programas pilotos en Chile que de con riegos de, como se llama, con privado de libertad, que son de baja peligrosidad, que están en en granja y en lugares, en cárceles con sistemas bastante más abiertos, pero son muy pocos, son muy pocos, ¿ya? Y de hecho lo que pasa es que faltan medios, o sea, habría que tener una política de Estado que quisiera rehabilitar a los privados de libertad, pero no tenemos una política que piense que la persona que cometió un error, que fue un delincuente, debería poder rehabilitarse, o sea, le cerramos todas las puertas, no solo en el sistema carcelario, en la sociedad, una vez que baja a la cárcel es muy difícil que puedas reinsertarte, porque en todas partes te niegan el trabajo para empezar, porque lo primero que hacen al salir de la cárcel es buscar trabajo y te piden el papel de antecedente, con el papel de antecedentes inmediatamente quedan fuera de cualquier trabajo que puedan postular, de hecho, los mismos privados de libertad saben que si no se reinsertan con alguna actividad propia, con un proyecto de iniciativa de ellos, probablemente lo único que les queda es volver a delinquir apenas salva, ¿ya? Porque no tiene otra forma de sobrevivir. En el fondo esa desconfianza de la sociedad para acoger a los, no es cierto, a las exclusividades se debe también a que no hay, no hubo una rehabilitación, entonces el tipo vuelve a delinquir, vuelve a delinquir. yo le pondría de otra forma, o sea, la persona incluso se capacita en diferentes cosas, hay varias formas de capacitarse dentro de la cárcel, pero al salir no puede usar esa capacitación, te fijas, porque no le sirve, a menos que haga un proyecto propio, ¿ya? Me fijas, porque no le dan empleo, o sea, en ninguna, son muy, en los lugares donde se lo dan, porque el estigma es muy grande, entonces mientras no se supere eso, todas las políticas de rehabilitación están condenadas a fracasar en el 50%, por lo menos, como te dicen, ¿te fijas? ¿ya? Porque si una persona no tiene trabajo, va a volver a hacer lo que sabía, que es delinquir, robar, qué sé yo, ¿ya? Claro, pero dentro de las cárceles, así como están hacinados los presos y todo eso, que incluso en este minuto los, no, ya no quieren, ¿no es cierto?, los jueces admitir más reos en las cárceles y le están dando libertad, le están permitiendo salir del país y todo eso, porque es muy caro el mantenimiento de esa gente. Entonces, es que la rehabilitación ahí es suficiente como para que una, como para que al salir afuera la gente pueda confiar en ellos, les pueda confiar un trabajo porque normalmente ellos vuelven a delinquir y inclusive hay gente que ha confiado en ellos y le ha dado trabajo, pero vuelven de nuevo. Pero, mira, lo mismo que tú dices es lo que dice todo el mundo, te fijas, ese es el problema, o sea, que no confían en ellos, o sea, ¿cómo pueden probar que confían en ellos? A ver, dime, si no es contratándolo y que ellos puedan comprobar que sí se han rehabilitado, ¿qué otra forma hay? Ninguna. Ahora, nada garantiza que una persona que no ha estado en la cárcel no te robe, o no te asalte, ¿ya? Porque la verdad es que los que están en la cárcel son a los que han pillado nomás, ¿ya? Bueno, en todo caso, los talleres eso te dejaron satisfecha, y ellos los, digamos que tuviste buena acogida, ¿tuvo participación? Muy buena participación, un gran entusiasmo, yo le hice en la cárcel a hombres, le hice a mujeres, le hice a trasexuales y a homosexuales, ¿ya? Estuve con los cuatro grupos que están además separados, ¿ya? Los sexuales y todo, y te digo que la acogida es inmensa, o sea, el interés de la gente es muy grande y hay verdaderos talentos de repente, ¿ya? verdaderos talentos dentro de la carne, ¿ya? No te creas, y les hace muy bien, incluso a los gendarmes les gustaba porque como que limabas pereza, o sea, porque el hecho de estar ocupado de tener un interés hace que la gente tenga mejor conducta también, ¿ya? Claro que sí. Y ahora tú tienes talleres particulares, ¿verdad? Sí. ¿De autobiografía? No, de narrativa en general estoy haciendo ahora. Ah, perfecto. Tuviste un tiempo haciendo talleres de autobiografía. Pero la verdad es que la gente que escribe, bueno, yo siempre digo que uno escribe y dentro de todo lo que escribe hay mucho de la anécdota de lo que es la vida de cada cual. Quizás lo que estábamos conversando un poco antes, todos escribimos desde nuestras experiencias, ¿te fijas? desde la anécdota de vida que tenemos. Ahora la fantaseamos, creamos sobre ella, pero uno escribe sobre lo que conoce, sobre lo que ha vivido. Eso es lo que todos hacemos, yo creo. Estoy convencida de eso. Sí, así es. Cristina, tú tienes ascendencia extranjera, ¿tus dos apellidos son auténticos o son de fantasía? No, son auténticos. No es que hay mucha gente, hay mucha gente. Lo sé, lo sé, los míos son auténticos, son auténticos. Me siento ofendida. Y la ascendencia oye de esos apellidos. Puros migrantes son mis ancestros, puros migrantes, ¿ya? Fija, por el lado de mi madre son todos, ¿cómo se llama? italianos y yugoslavos que vinieron así pero escapando de la pobreza más atroz en Europa, ¿ya? Porque si no se venían se morían de hambre, ¿ya? Esa es la verdad. Después de la segunda que se murió. Sí, no, antes, mucho antes, mi bisabuelo era carpintero, llegó ahí por el 900, ¿ya? Y era garibaldista, ¿te cachas? O sea, ¿ya? Y medio anárquico también, así que venían escapando de varias cosas por ahí, ¿ya? También, José Amas, se conoció a mi bisabuela en el barco y la familia nunca nos ha quedado muy claro si ella venía escapando de un marido pero sabemos que tuvo un matrimonio previo pero ahí se pierde la historia, ¿te fijas? En todo caso, ellos se conocieron en el barco y ya no se separaron nunca más y ese es una parte del origen de la familia de mi mamá. Por el otro lado son croatas como se dice hoy día ¿ya? Y también por ese lado y por el lado de mi papá son escoceses y alemanes. Ya, ya, hay una mezcla bastante si se nota en tu, digamos, en tu rasgo una mezcla Cristina, disculpa, una pregunta disculpe que interrumpa pero es que si no se me va a olvidar ¿tú sabes el nombre del barco en que llegaron tus abuelos? No, porque eso es lo que andamos buscando este último tiempo ¿ya? Porque ando buscando esa pista Claro, es que es muy histórico uno asociar el año lo que le pasó ahí hubieron muchos navíos que se hundieron que se perdieron Así es Era muy difícil navegar en esa época y ellos venían en condiciones atroces cuando venían Pero paupérrimas o sea si había cuarta clase venían en cuarta ¿te fijas? se venían encima del barco afuera en su fiesta les llegaba el agua del mar se estaban durmiendo la mente todo así era increíble la forma de inmigración disculpe la interrupción Felice gracias No, al contrario pues esta es una conversación como tú sabes no hay nada de formalidad en las conversaciones yo creo que por eso la gente se siente bien ¿no? Bueno a propósito de navegación ¿tu libro tu primer libro fue Navegante Cristina? No el primero fue Talamón ¿ya? Pero con con Navegante ¿tú ganaste el fondo del libro? No con Talamón Ah, con Talamón ya y Talamón ¿de dónde viene el nombre? porque ¿viene de Telamón? ¿de Telamón? No viene de de Tánatos y Tálamo de Tánatos que es mira en el prefijo Tá ¿ya? existen dos palabras nomás en griego Tánatos y Tálamo ¿ya? Tálamo que es el lecho nupcial el lugar del hogar más íntimo ¿ya? Ese es el Tálamo y Tálamo y Tánatos es la muerte dulce la muerte no violenta ¿ya? y yo hice una unión de las dos palabras de Tálamo y Tánatos Ah, claro ya me parecía porque yo tenía a Telamón claro que fue un héroe griego uno de los personajes griegos y no no encontré por ninguna parte esa palabra veo que ahora es un invento tuyo esa es una creación mía claro claro entonces tú ganaste el fondo del libro con ese con ese poemario es un poemario ¿verdad? sí es una elegía es una elegía ¿tiene algo para leer de eso? debería tener algo por aquí si me das un segundo voy a pasar una visita mientras estos libros Tálamo Carmela Vacante Vacante y Navegante de Cristina Warburg son parte de esta lotería porque si quieren buscar un número a mí eso es un número una milla de semana eso era muchas gracias se te perdió la voz Nedazka ya saben lo que Nedazka decía es que esos tres libros están como premio en las loterías que está haciendo el grupo entre paréntesis así que para que sepan y se interesen en jugar ¿ya Cristina? ya bueno les voy a leer Profundo muy dentro de tus ojos que está dentro de Tálamo y que dice así Profundo muy dentro de tus ojos navego barco a vela mis manos sobre las tuyas delgada pasión renacentista tus dedos marfil perfecto coronan músculo y sangre piel transparente la fuerza de tu aliento corre a mí nave arriba y abajo cruza el corazón se aloja en mi pecho me cubres toda me acaricias cuerpo doblegado al calor que tú respiras una pequeña niña camina entre tus venas tiembla ante tu mano dulce tan serena se esconde entre tus brazos cuerpo herido ¿cómo podré vivir sin tu cariño? ¿cómo podré morir sin ti a mi lado? muy bonito ¿y cómo nace después? ¿después fue navegante? después fue navegante sí ¿y ese también es un poemario? también es un poemario ¿ya? ¿y cómo nace navegante? fue posterior a a Talamón ¿no es cierto? claro ¿de qué temática más o menos aborda el poemario? a ver eso es un viaje o sea navegante es como su nombre o sea navega o sea ya nos remite un poco al mito de Itaca te fija que uno viaja en la vida te fija y llega a diferentes puertos hasta llegar pero siempre es muy parecido o sea pero no la pregunta de cómo surge un poemario es compleja porque surge por múltiples razones pero por ninguna al final surge ¿ya? pero tú escribes así ordenadamente con un propósito o después reúnen los poemas y dices voy a hacer con estos poemas un libro no los poemarios los escribo como surgen o sea yo creo que la poesía es algo que uno no puede programar así me cuesta mucho mucho cuando me dicen que escriba sobre un tema específico a mí me me dificulta el hacer un poema hacer un poema pedido para mí es lo más difícil que me pueden pedir ¿ya? o sea como que me bloqueo o sea yo necesito tener como la inspiración que me surjan los versos y después lo pulo por supuesto trabajo mucho sobre ello pero no tengo un plan de trabajo y digo voy a escribir sobre las ventanas de no sé qué o sobre las montañas no es algo te fijas distinto es el caso de la prosa pero yo no me refería a eso yo me refería a que si tú escribes los poemas obviamente cuando sientes no es cierto la inspiración de hacerlo ¿no? porque veo que tú crees en la inspiración igual que ella hay algunos poetas que no creen en la inspiración dicen que hay que trabajar ¿no es cierto? hay que trabajar mucho no pero después hay que trabajar pero después ¿qué se hace? no antes entonces yo te preguntaba si tú por ejemplo tienes una rutina como para escribir o tú me dices que no que tú naces de la inspiración muy bien y esos poemas tú los vas guardando y después los recopilas para hacer el libro lógico así es perfecto entonces tú vas diciendo este va en este libro y ahí de ahí te nace entonces nace el libro digamos bueno nace el libro es un poco no es tan como tú dices o sea por ejemplo ahora que estoy haciendo uno que se llama malditos labios surge de dos o tres poemas que tienen que ver con el tema de los malditos labios pero de ahí se van desgranando otros te fijas que se van se van acoplando digamos claro ya que interesante y y después tú tienes bueno en esto de la de la poesía tú fuiste estuviste también en la nube cónica ¿no? sí con varios poetas conocidos sí bueno me he publicado en varias partes sí en varias partes pero ahí estaba incluso la Paulina Correa estaba había varios poetas importantes también como como ¿cómo se llama? el viejo que escribió novelas de amor Luis Sepúlveda Luis Sepúlveda Luis Sepúlveda ¿ya? claro sí bueno he estado en varias antologías por ejemplo Armando Uribe también estaba en esa antología también es importante que haya estado ahí fíjate pero lo menciono como aquí se trata de conocer a los escritores reyectorios que muchas veces a ti te ven y no saben lo importante que ha sido ¿no? y que eres la literatura bueno sí el aporte que tú has hecho a la literatura yo creo que es bastante fíjate macizo ¿no? para los jóvenes que eres porque ay por favor ya después de esto yo voy a irme feliz después de que ¿cómo soy Dios mío? la carmela vacante vacante ¿no? es una novela que tú leíste una parte en otro programa y que me pareció ¿cuál es cuál es la línea digamos dramática de esa de esa novela? ya me encanta la Nidasca porque va haciendo como unos comerciales acá abajo Nidasca hace una especie de modelaje de libro en el cuadrito Carmela es como se llama una mujer espérate la línea mejor dicho la línea conductora no la línea conductora es Carmela ¿Y Carmela eres tú? no eso yo jamás diría que soy yo o sea es Carmela ¿ya? Carmela es una mujer un prototipo de la mujer de la segunda mitad del siglo XX que vive muchas de las cosas que son fácilmente reconocibles que vivió el país por ejemplo Chile que se inserta en todos los acontecimientos históricos de entre el 70 y el 2020 ¿te fijas? ¿ya? es muy es muy entretenida yo creo que representa muchas mujeres ¿ya? y por supuesto en algunas partes tiene que tener algo de de la autora eso no hay ninguna duda pero que sea la autora ya es otra cosa ¿ya? no que sí pero en el fondo en el fondo yo fíjate te te identifiqué bastante con una parte romántica que tú leíste la parte yo leí no me acuerdo Antioquía es un personaje ah no pero Antioquía es un cuento aparte que no está en Carmela en Antioquía de la ventana ah ya perfecto ya entonces ese yo estoy me confundí ahí claro yo Carmela vacante vacante no lo he leído a mí me gusta La Muerta ese capítulo me da mucha risa porque ni conocía La Muerta me dio mucha risa ese capítulo que de Carmela vacante tiene una especie de humor negro ese ese inicio claro me gustaría saber el título ¿por qué Carmela vacante 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 con con V no es cierto y con V porque las vacantes eran mujeres eran las mujeres que adoraban al sol que festejaban la vida ya que que eran las asortizas de Baco que es como el dios hedonista por excelencia ya y entonces esta es una mujer que aprecia mucho el hedonismo dentro de su vida pero que llega un momento en que queda vacante te fijas o sea cesante y por eso la talla que me hacían al principio aquí alguna de las que están desde el principio que nunca me habían conocido a mi vacante como autora la Paulina fue la que estuvo diciendo esa insidia ves entonces no puedo ser yo insidiosa pero nada que ver contigo nada que ver contigo y lo podías leer entonces lo que digas era usado en tu contra no sé no sé por eso que estoy tratando de no decir nada oye yo tengo un poema tuyo acá si me permites que lo lea no sé si voy a voy a poder porque como te digo no tengo el computador estoy tengo un papel acá dice no comprendo la vida como querría comprender la muerte empezar por la vida está compuesta por esta incomprensión la pregunta atrevida no la perturba desperezale vierta en su útero dormir con ella siesta ¿eso es tuyo? no ese poema no es mío Florilín no te puedo creer no es mío fíjate que creo que nunca nunca he usado la palabra útero en un poema jamás esta frase porque tú eres tú también manejas lo hay un eco hay un eco hay una interrupción bueno tú también usas Cristina la IQ ¿no? esta sí que es tuya a ver luna negra luna llena gotea sangre sobre mí sí ese sí es un IQ sí porque tú tienes un libro de IQ también ¿o no? sí sí ya se llama Arreboles Alucinados es Arreboles Alucinados me fascina los IQ ¿podrías leernos algunos? ¿algún IQ? sí libro de IQ bueno el IQ que tú lo escribes así a la chilena porque el IQ que viene el chino ¿no es cierto? tiene una métrica tiene una métrica exacta el mío tiene 575 tiene 575 ya tiene 575 y están sumamente ajustados a la a la regla porque incluso maneja el que cuando las palabras se drújula al final se disminuyen dos sílabas se aumenta en una cuando etcétera 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 todos los IQ corresponden a la a la métrica no solo a la chilena ni a la americana ni nada no no es que el IQ se ha modificado bastante en estos claro no no la métrica china o sea está muy de moda adaptar la métrica al país donde vive el pueblo pero aquí está corresponde a la métrica todos 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 a ver ya sin excepción incluso los IQ que elegí para ilustrar el libro que no son míos también corresponden a esa métrica que son de Mario Benedetti por ejemplo que es las hojas secas son como el testamento de las castañas eso es de Benedetti y eso es un IQ con métrica exacto ya y después bueno yo tengo leer IQ uno lo lee y se van como con el viento así y la nedasca sigue mostrando mi libro de IQ aquí ya por ejemplo a ver dice entre los dedos se escurre el agua clara como tu piel ahora hay que pensar que el IQ es una foto es una fotografía es un instante siempre está en presente ya uno no puede hacer figuras así temporales porque el IQ tiene que estar siempre en presente si leo otro claro por favor si bueno debe cicuta entre las hojas secas amarga muerte montaña abajo entre quebradas claras fluye el riachuelo sí porque a mí fíjate el IQ que tiene que relacionarse con la naturaleza ¿verdad? con las estaciones con las estaciones claro así que si eso me gustó de tu de tu IQ ese no había notado que que tú tenías la médica perfecta porque así leerlas de primera no se nota pero si quizás contando las sílabas voy a ver uno tiene que contarlas para darse cuenta porque de repente te parece su ponte larga claro si uno dice de lluvia beben viento te parece que tiene más de siete sílabas pero si tú cuentas las vocales unidas y etcétera son exactamente siete ¿te fijas? ese es el punto y bueno esa la verdad es que es una ¿cómo se llama? es una manera de poetizar bastante poco entendible muchas veces es un ejercicio para mí fue como un ejercicio o sea es muy hermoso la IQ o sea pero es pero es es matemático fija o sea tienes que aplicar técnica no puedes no es algo que te puede fluir espontáneo porque estás esclavizado por la cantidad de sílabas etcétera o sea tienes que seguir alguna ¿ya? claro aunque hay poetas reconocidos que han escrito sí que se olvidan de todo eso y hacen de todo eso claro claro bueno es como la décima espinela que es maldita la décima espinela así es efectivamente efectivamente me gustaría entregar algún mensaje para la gente que empieza a escribir para la gente joven ¿qué piensas tú de la de de los escritores jóvenes que están surgiendo en esta nueva jornada de de poeta especialmente hay alguno que te llame la atención que sí hay muchos muchísimos o sea yo creo que hay grandes poetas jóvenes en Chile en este momento por ejemplo me llama mucho la atención Ninfa María y casi todos los que están en el Piño Choroy por ejemplo incluyendo la nedasca pica también pero no me gustan mucho los chicos como creo que hay una una propuesta muy interesante en los jóvenes poetas ¿ya? y bueno ellos son los que tienen el porvenir o sea hay que estar uno ya va así como caminando y aunque yo soy muy joven como dice la flor y te ves muy joven además porque tienes buen carácter disimulo disimulo paso piola aunque la edad no es lo más importante fíjate no para nada es lo que o sea yo pienso de que la edad es un accidente cronológico los años que tú naces pero lo importante es lo que tú sientes la edad que tú sientes que tienes claro y la que transmites y como yo me siento de 25 voy a morir de 25 amor regio yo igual me siento de 30 5 añitos más ¿ya? bueno Cristina ¿algún algún mensaje te gustaría yo voy a preguntar antes algo ¿cuáles son los poetas que más te han impactado que encuentras que son lo mejor de los mejores en la poética mundial digamos en la poética mundial ya ni siquiera en Chile Florinique ambicioso no porque no porque hay poetas que se destacan en todas partes si hablamos de Chile vamos a decir todo no porque también hay malos poetas o sea no todos los poetas son buenos o sea tampoco en Dios se mueve la poética en todas partes hay maravillosos poetas y hay malos poetas también ¿ya? y creo que hay personas que a mí todos los poetas malditos me han fascinado ¿ya? todos los franceses que se yo la lejana pisar ni que en Argentina claro todo porque me gusta claro cortarse las venas eso me encanta y y acá en Chile la Gabriela Mistral para mí es una diosa ¿te fijas? o sea creo que ella todavía no le hemos reconocido ni la cuarta parte de lo que hay que estudiar y conocerle a la Gabriela Mistral o sea que es una tarea que tenemos por generaciones todavía tenemos una deuda eterna con la Gabriela Mistral ¿te fijas? y creo que se está empezando pero hay muchos poetas que me encantan o sea yo de repente leo me encantan muchas cosas de Nicanor Parra por ejemplo su irreverencia me gustó mucho te fijas el que haya sacado a la poesía así como una academia de un podio y lo haya traído a la vida cotidiana eso me gusta mucho por ejemplo de él y detesto otras cosas de él ya entonces como que no no tengo una persona o alguien que sea todo para mí o sea hay rescatos diferentes cosas por ejemplo para qué vamos a hablar de Neruda que le reprocha un montón de cosas te fijas pero no puedo negar que hay también poesía notable en él y Huidobro etcétera etcétera o sea todos tienen sus luces y sus sombras te fijas yo creo que no existen seres perfectos además ya ni yo soy perfecta ni pretendo serla ya sería terriblemente la tosa o sea entre más imperfecta más hasta me parece más interesante las personas ya y y por eso no tengo dioses ya entre los poetas ni nada no tengo a nadie expuesto ahí en una no eres no eres no no eres como como huidogana ni derroqueana ni neludiana no no porque reconozco cosas maravillosas en derroca me encantan no voy a entrar nunca en las peleas que tuvieron los pablos te fijas y menos las que tuvieron el huidobro y los pablos y todo lo demás te fijas porque son son peleas de ellos no son mías me da ni nada que ver ahí oye pero en cuanto a la poesía tú hablabas de poesía buena y mala ¿cuál crees tú que es la poesía mala? pero eso sí que ya tendríamos que entrar a ejemplos concretos y no voy a decir públicamente aquí cuál es poesía mala no voy a dar un nombre Florilín no no me hagas una pregunta que no puedo no Florilín no haga esas preguntas que se pueden terminar hasta amistades con eso no no la poesía de la Florilín voy a decir por favor tú puedes que le encuentres a mi poesía si yo no tampoco ¿cómo se te ocurra? estamos bromeando por si acaso no se lo vayan a tomar a pez no yo también si no 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 la poesía cuando impacta allá ahí sí ahí sí mira la poesía no es que hay algo hablando detrás hablando detrás bueno cuando se calle esa vocesita voy a hablar yo ¿ya? bueno mira la poesía si impacta es buena si impacta es buena porque ¿quién puede decir que la poesía es buena o es mala? ¿con qué argumento? deme tú la poesía es poesía y la poesía no hay poesía hay poesía buena y hay poesía mala lo único que hay algunas no personas que no escriben poesía no escriben poesía mala bueno es que eso no es poesía entonces yo estoy hablando de la poesía porque algunos bueno ok pensando que es poesía no 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 es poesía en realidad así que de los poetas nacionales tú estás entre los entre todos los que escriben bien según tú ¿cierto? entre los mejores ya y y los narradores Cristina ¿qué pasa con los narradores Florín? ¿cuáles te gustan? ¿qué novelas que han impactado más? ¿qué libros? ¿qué escritores? Muchos muchísimos tendría que empezar a hacerte una larga lista de escritores pasando por los clásicos pasando viniendo desde los clásicos y pasando hasta escritores muy desconocidos eventualmente porque también hay muy buenos te fijas a mí por ejemplo uno de mis ídolos juveniles fue Oscar Wilde me leí todo Oscar Wilde hay más de uno este fija porque encontré siempre que él era el escritor de las sensaciones o sea el escritor quizás de la prosa más poética que he conocido porque él era capaz de hacerte sentir las telas las joyas cualquier cosa y así sentirla ya entonces él tenía un genio en la escritura increíble él fue quizás una de las influencias primeras de mi vida ¿te fijas? sí totalmente de acuerdo además tenía una ironía muy fina sumamente fina pero eso lo aplicaba más que nada a las obras de teatro muy sutil inclusive en las en la respuesta que daba sus detractores que tuvo muchos bueno tuvo más detractores que admiradores en su época o sea terminó preso hay que pensar que Oscar Wilde terminó sus días en la cárcel y que lo pasó requete mal por haberse metido con un chiquillo que fue hijo del marqués de ¿cómo se llama? Queensbury que tenía mucha plata porque si no hubiera sido el hijo del marqués de Queensbury no habría pasado nada no si hubiese vivimos en esta época tampoco habría pasado nada porque antes imagínate que las leyes condenaban si claro la homosexualidad tenía pena de cárcel tenía pena de cárcel y por eso que él estuvo en cárcel y de ahí escribió de Profundis que ese gran poema ¿no? tú lo leíste por supuesto de Profundis que escribió desde la cárcel entonces igual que el Recky que escribió para su para su hermana pero me gustan más otras cosas igual que eso ¿ya? por ejemplo los cuentos del Príncipe Feliz los cuentos ¿cómo se llama? El Gigante Egoísta qué sé yo que son cuentos muy interesantes y sobre todo me gusta el retrato de Dorian Gray en versión completa no los resúmenes que te hacen leer que son una una mugre pero la novela completa del retrato de Dorian Gray es una de las novelas más notables que yo he leído en mi vida ¿ya? claro y donde la anécdota del cuadro es una anécdota dentro de la novela ¿te fijas? o sea no es que todo el libro centrado en lo que le pasa a la pintura de Dorian Gray sino que en el personaje y en todas las relaciones donde termina matándose a sí mismo el personaje termina asesinando pero no tienes por qué contarle el libro a la gente viste que no lo han leído no pero no pero el libro es tan interesante todo no más que nada el libro trata del tema de la degradación o sea es como la degradación del personaje o sea cómo se puede ir metiendo un personaje que al inicio es de una sensibilidad y belleza tanto interna como externa va perdiendo esa belleza interna te fija y se va degradando los vicios más complejos de la vida eso es como el tema claro el tema es ese y que es una cuenta el final y la otra cuenta la historia pues así cómo van a comentar la lectura no digo yo si son tan desordenos yo creo que lo hagan por eso yo creo que bueno aparte de de Wiley ¿otro escritor que te te guste? Haruki Murakami me vuelve loca Haruki Murakami ya sí muy bueno podría entrando como a la filosofía ¿verdad? no Haruki Murakami yo diría que no tiene filosofía o sea él es un a mí me gusta mucho porque es un escritor que quizá el más occidental de los escritores japonés ya de hecho es permanente y peremne candidato al premio Nobel de literatura igual que Borges no se lo van a ver nunca pero pero a mí me encanta o sea la crónica del pájaro que da cuerda al mundo por ejemplo es una maravilla o sea yo aluciné con ese libro ya y partí con Tokyo Flux que es un libro chiquitito pero que es maravilloso y donde toda la la escritura de Murakami se refleja además su gran amor por la música y especialmente por los Beatles ya que lo va incorporando en todo su escrito ya mira que interesante yo no lo he leído fíjate confieso mi corazón no lo he leído de hecho Tokyo Flux se llama Norwegian Wood en inglés o sea que es el nombre de la canción de los Beatles ¿ya? ajá muy bien pues Cristina yo creo que ha sido un gusto conversar contigo ahora vamos a dar la oportunidad al público para que haga algunas preguntas o algún comentario ¿estás tomando las manos aquí? así es que Neda ¿tú ves esa parte de quiénes van a a opinar por favor? que levante la mano que levante la mano que levante la mano ¿quién me quiere interrogar de algo? oye yo sí quiero hacerte una pregunta antes de pasar a los demás ¿cuál de tus tres libros o sea de tus cuatro libros escritos es el favorito tuyo es el que más te gusta el que tú recomendarías para leer como el primer libro para leer tuyo no tal tal amor tal tal gracias yo se voy a leer ahora guárdame la vida igual Lenín quiere Lenín quiere preguntar hace rato pobre está ahí con la mano tienes que activar el micrófono Lenín hola ¿cómo están? hola hola Lenín feliz de escuchar a la Cristina me encantó además que me entusiasmó un poco el tema de que seas narradora de cuentos y novelas que a mí yo amo los poetas los admiro mucho pero yo soy básicamente cuentista entonces por eso me entusiasmó bastante tu tu habilidad ojalá pueda leer tus obras no 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 la ahora ya me empieza a entusiasmar él estaba leyendo estaba esta noche vi la película de Mary Chill la autora de Frankenstein ah Mary Shelley sí que estuvo con Lord Pylon sí pero ella estuvo en realidad era pareja de Percy Shelley ya sí pero y bueno la 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 biografía esta media insinuosa deja hartas cosas es que ellos ellos practicaban como bueno romántico el amor libre claro habían hartas cosas que así que intercambiaban pareja bastante audaces pero en su época sí bastante audaces eh 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 a eso iba la pregunta la 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 me me da energía de 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 mujer me potencia su su biografía y bueno yo me leí su libro fascinado tuve la oportunidad de leer una muy buena traducción eh qué significado tiene para ti eh ser mujer y ser escritora esa es la pregunta ser mujer y ser escritora además dos preguntas tremendas o sea que me podría llevar como dos días contestar pero voy a tratar de decirlo sintéticamente ser mujer para mí ha sido un proceso largo ya de primero aceptación porque cuando era niña me cargaba a ser mujer la verdad es que tenía como bronca de haber nacido mujer eso fue lo que me pasó de niña yo encontraba que era atroz que la la vida me hubiera jugado esa mala pasada de haberme puesto todas las iniciativas que yo tenía y lo libre que yo era dentro de un cuerpo de mujer ya y por ende me veía sujeta a muchas restricciones y toda mi vida ha sido un camino para salir y aceptar ser mujer además ya sin perder mi identidad o sea reivindiqué a la mujer que había que me costó por eso me recorrí el camino del feminismo el feminismo bastante ultranza hoy día yo creo que soy una feminista más más moderada ya pero igual como se llama creo que las mujeres hemos progresado mucho pero nos faltan muchísimas cosas y me violentan mucho las desigualdades que existen en el plano de los géneros ya pero muchísimo porque a pesar de que creemos que nos hemos estamos más iguales todavía subsisten muchísimas muchísimas diferencias dentro de la sociedad ya partiendo por las desigualdades de los salarios las responsabilidades familiares etcétera etcétera asumen el cuidado de los hijos sin cuestionárselo en cambio los hombres colaboran con el cuidado de los hijos y no ya o con las labores domésticas pero no se sienten responsables entonces ellos salen a trabajar y que pasa en la casa da lo mismo pero para las mujeres todavía es muy difícil separar eso y socialmente hay muchas mujeres que les es imposible separarlo porque ellas están a cargo de las labores tradicionalmente femeninas como dicen del cuidado de los enfermos del cuidado de los niños etcétera no se sienten como labores naturales del hombre ya aunque hay hombres que sí lo hacen pero no es una cosa extendida en toda la sociedad eso me sigue sublevando y creo que nos falta mucho para llegar allá creo que como escritora puedo contribuir un poco a eso ya creo que como escritora puedo decir las cosas puedo tener tribuna para expresar no sé puedo plasmar incluso en cuentos o en historia lo que es la realidad de las mujeres y las cosas ante las que tratando de no montar una tragedia pero sí como dejándolas en evidencia eso bien bien es que me llamó la atención el tema de las vacantes y cuando escucho este poema también son súper sensuales me imagino que tus novelas también bien yo creo que soy una mujer bien sensual eso es bueno entonces tenía el razón con el comentario que de vacante y repoco cuenta tenía una lista secreta así ¿de qué? ¿de qué? ¿de la lista de espera aunque sea secreta que me hacen qué insolencia más grande Dios mío muchas gracias gracias a ti Lerí qué pesada gracias Lerí ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta Cristina? pero si a mí no me contestó la pregunta así que tenía lista de espera Francisco quiere preguntar ¿quiere preguntar o colocarse en la lista de espera? ya Francisco hola buenas noches a quienes no he saludado mi pregunta no es de índole intelectual me gusta un poco el morbo mira Cristina Wormul Chiorrini de Machalí niña distraída en algún momento ¿cuál sería tu reacción si repentinamente apareciera una rata? ¿por qué pregunto esto? porque te veo demasiado segura en ti misma y eso bueno obviamente te felicito por ello entonces pensando en ello yo digo ¿cómo será su reacción ante una rata? absolutamente descontrolada ya no hay nada que me provoque más repulsión y no sé una sensación horrorosa que una rata ya o sea escucha yo me acuerdo hace un tiempo atrás vivía en la montaña ¿viste? en una casa arriba allá en Peñalolén bien arriba y estábamos con una pensionista que tenía yo en mi casa sola y de repente mientras conversábamos pasó un huarén por el piso de la casa y lo único que hicimos fue saltar las dos en forma de y nos subimos arriba a la mesa y bueno el problema era qué hacer con la rata que desapareció y ninguna de las dos se quería bajar de la mesa y era tan ridículo que acabamos riendo porque nos miramos y dijimos pero qué absurdo qué vamos a hacer para quedar aquí toda la noche sentada arriba de la mesa la rata no se veía por ninguna parte entonces hicimos un espectáculo que si alguien hubiera tenido uno de esos videos secretos ya se habría muerto la risa porque entre las dos nos estiramos para agarrar una escoba que había apoyada allá y con la escoba nos bajamos de la mesa y pasábamos la escoba por todas partes la rata no apareció nunca ya mira no nos atrevíamos yo no me atrevía a bajarme de la cama me fui hasta la cama y de ahí no me atrevía en la noche no fui ni al baño ya al día siguiente la rata se guía desaparecía y a los tres días empezó a aparecer el olor ya y se habían metido detrás del refrigerador y se electrocutó ¿cachai? ¿no? y sacar la rata de ahí yo tuve que contratar a alguien porque yo fui incapaz me fijaron una cosa que solo o sea que o sea que la rata prefirió el suicidio a tener que mirarte la cara la cara de espanto la cara de espanto que debes haber tenido mira esa estuvo buena florililla pero como como una rata se va a suicidar porque yo creo que se suicidó de susto nomás suicidó pues no lo que pasa es que la esquina tenía un campo minado para efectos de posibles roedores eso fue eso es cierto afuera tenía todo tipo de cosas para los roedores pero entran igual a la casa sabes que entran exactamente igual ¿ya? no sé por dónde tapé todo tipo de orificios que había por todas partes y se volvían a encontrar alguno por dónde entrar ¿ya? no tengo pavor 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 te aseguro creo que me descontrolo absolutamente como una rata ¿ya? muchas gracias pierdo toda la dignidad gracias Francisco ¿alguna otra persona que quiera no sobre rata ahora por favor? no era esa la que quería ver muy bien quería ponerme en aprieto todos me quieren poner en aprieto empoderada pero me parece mis respetos y gracias por el sentido de humor que tienes y no tengo lista espera Nedazka ¿alguna otra pregunta? Nedazka con lo que dijo Cristina ¿tú alguna vez has visto fila en una tienda de Gucci? ¿fila? por eso no tiene fila ella porque Gucci jamás tiene fila ¿cierto Cristina? no ¿cuál era la pregunta? perdón si tenía lista de espera la Cristina porque nunca estaba cante pero ella dice que en Gucci nunca hay lista de espera o sea cuando es muy buena no hay lista no nos daba eso ¿algún otro comentario consulta pregunta a nuestra querida Cristina? Paulina ¿algo que preguntarle? ¿o comentarle? no nada comentar que bueno la verdad es que esta es una entrevista entre dos queridas amigas ¿no? porque bueno Florili que es la entrevistadora y Cristina que es la entrevistada y además uno las conoce desde el largo ya hace bastante rato y conoce las líneas editoriales en ambos casos entonces es una buena oportunidad de compartir esta noche yo creo que este tipo de experiencia es buenísima y la de concesiones que siga descubriendo el país ir adelante y te quería comentar que había una propuesta que la habíamos conversado con la válvula otra vez era de hacer una una experiencia con los miembros de los talleres privados de libertad pero eso va a tener que esperar Pauli yo lo sé porque no de hecho porque en el mismo penal es muy difícil que puedan tener acceso a computadores mira de repente en algunos penales hay pero no tienen acceso a internet ¿ya? de hecho yo te digo los trabajos de los presos que a veces queríamos sacarlos algunos no tenían mucho los escribían a mano se los entregaban al encargado de biblioteca que era un gendarme él los pasaba al computador y me los enviaba ¿ya? pero los periodos de libertad no tienen acceso a internet o sea no pueden por razones de seguridad ni a Zoom ni a nada de estas cosas o sea eso es casi imposible hacerlo de hecho para nosotros fue muy difícil o sea cuando planificamos las reuniones a veces para hacer alguna premiación o los finales de talleres siempre era muy complejo porque de hecho las fotografías que se toman no se pueden publicar ¿ya? o sea todas fotografías que se toman al interior del penal tiene embargo ¿ya? pero que tampoco se trata de andar publicitando que estos son presos y que están ahí por un tema de protección de la vida privada es un derecho humano digamos yo recuerdo en una ocasión en una compañía de teatro que se presentó en Bellavista y consiguió que los llevaran de colina uno en persona actuaban y se los llevaban al celular claro sí lo mismo hicieron con nosotros porque hubo un privado de libertad que obtuvo un premio una mención en rosa en un concurso del Oscar Castro en Rancagua y para se consiguió un permiso para que él fuera ¿te fijas? pero fue con todos los resguardos y fue a mí me dio una lata atroz porque me acuerdo que terminó la función los ingrillaron al tiro al tiro no es que no dejan ni un minuto y de hecho nosotros al interior del penal digamos cuando había la ceremonia final que con gran por ejemplo conseguimos una vez que se pudieran llevar Coca-Cola porque no se puede llevar ninguna bebida que sea que no sea transparente ¿ya? entonces la Coca-Cola está prohibida al interior de la cárcel ¿ya? y todas las frutas y verduras o sea tú no puedes llevar ni un limón nada de esas cosas el tema es por lo que le podéis meter cosas adentro no y porque se hace licor ¿ya? de las verduras y frutas y de hecho por eso la alimentación dentro de la cárcel es horrible zorrarosa te digo es una basofia o sea yo que la conocí te puedo decir que yo tendría que estar muerta de hambre para comérmela porque es realmente mala y no hay ni una fruta nada y de hecho fíjate que la petición para celebrar los cierres siempre era que ojalá se pudiera hacer un completo y que se llevara palta y tomate para ¿ya? porque ese era como el sueño de los presos poderse comer la palta y el tomate con el completo yo estuve yo estuve en la en la en la y me acuerdo de que el olor que salía de la cocina era tan asqueroso era asqueroso la verdad los únicos que comen ahí son los que no por algún motivo no acceden a las carretas de los así es de las de las galerías claro y por ejemplo los que no tienen alimentos que les llevan a los familiares claro tiene que ser mucho para que te coma es pero asquerosa o sea yo te digo yo vi la la fuente una cuestión que es carísima el costo de las comidas de los presos es carísima en comparación a la calidad y a lo que entregan yo creo que hay gente que se roba la plata y te voy a decir francamente porque no justifico esa comida con el valor que dicen que cuesta 60 mil pesos sale el desayuno almuerzo de los presos diario en la galería que estaba en la cocina había así una capa de grasa en el piso y el olor el olor era una cosa nadie se podría comer eso no es horroroso te digo que uno lo mira así queda espantado o sea y como dice la Paulina el olor ya te tira para cualquier lado ya pero bueno el hambre tiene cara de cuando ya tú estás ahí acabas comiéndote pero yo siempre he pensado por qué cuesta tanto la alimentación y todo lo de los presos cuando es una mugre y es una basura ya entonces para mí es que hay alguien que hace un negociado con esta cuestión ¿te fijas o no? no no puedes pensar así de negociado pero ¿cómo? si eso no es así es una broma Flor y Líber oye pero si en los colegios en los colegios casi le creo fíjate oye hasta en los colegios también hay personal que se lleva todas las carnes lo mejor de comida o sea yo te digo carne en la cárcel nominaba algo parecido pero no sé o quizás pero quizás en los presupuestos estaban pues lo que pasa es que por ejemplo las instituciones te venden una carne congelada porque no cocinan ahí mismo sino que se supone que la traen todo listo y tú tenés que calentársela al preso y entregarla el problema es que está congelada y como la calentan mal tú te comías una comida literalmente congelada exacto y pagáis 60 mil pesos por desayuno almuerzo y once de cada río diario entonces no se justifica y no se justifica porque cobran el traslado de la comida y la mantención del traslado de la comida hasta ya es más caro que la comida claro y después desde las 5 de la tarde que les dan en la once que es un pan con algo ya hasta el otro día al desayuno no tienen derecho a comer nada porque de ahí se pasan a la celda los encierran te fijas y si no tienen algo que le hayan llevado de la casa se tienen que ir por el alambre nomás hasta el otro día ya oye oye si bien este es un problema social también es un problema terrible la delincuencia que hay hoy en día en las calles fíjate que los delincuentes no solo están robando están matando a la gente entonces tiene que haber alguna Paulina quizás tú se te ha ocurrido algo tú Paulina que eres abogada como para terminar con esta con esta terrible nunca se va a terminar la delincuencia yo trabajé yo trabajé años está moliendo gente que yo creo que aquí hay aquí hay una situación de tal gravedad estamos en este zoom y se nos olvida un poco el contexto yo creo ¿no? el contexto que estamos viviendo hoy día ¿no? en que hay varios elementos que hacen de que de que hayan más situaciones de de robo de violencia lo que quiera y la verdad que te agradezco la estima Flor Lili pero no se me ocurre nada o sea y yo creo que lamentablemente o sea uno lo primero que piensa es mejorar las condiciones sociales de la gente para que para que no haya para que para que el el robo o los asaltos o lo que tú quieras no sea opción porque una persona tenga la suficiente solvencia en su día a día para que no sea una opción tener que salir a robar o querer robar o haberse obligado a robar estamos hablando del robo no más porque hay otros delitos que tienen otros móviles que son que son que son por ejemplo a veces son ya enfermedades psicológicas o sea hay otras cosas que responden claro a otros problemas psicológicos o conductuales severos que que no están vinculados oigan oigan chiquillas pero hoy día no estamos hablando de la Cristina que tiene cara de delincuente la cabra que estamos hablando de los robos que nos fuimos para allá le vamos a echarle los pacos a la cabra lo que pasa lo que pasa es que voy a dar mi dirección la colaboración es labor muy chorrita entonces no de chorrita pero claro es que como inmigrante la Cristina ahí está la cuestión si todos los inmigrantes somos de mi pues ahorro pongamos pongamos un poquito de orden a esto porque ya nos hemos limitado somos demasiado demasiado buenas para la chacota y yo creo que no no demos ese precedente para las para las próximas entrevistas y terminemos aquí con esto diciendo que cada día tenemos más adeptos a este programa yo he conversado con algunas personas han hecho muy buenos comentarios entonces obviamente que no hemos estado dando la licencia nos relajamos y tenemos todo el derecho por ahora el próximo la próxima entrevista no sé será a un gran poeta gestor cultural que reside en Valparaíso y que es el que organiza los encuentros poéticos en el after poetry ahora Juan Antonio Juan Antonio West que buena el próximo domingo y el subsiguiente te vamos a tener a ti Paulina que eres una de las mujeres yo encuentro más más importante en este minuto dentro de la sesh y no solo dentro de la sesh fuera también pero pero te digo de que vamos a tener el gusto de tenerte acá y y hablar de cosas tan interesantes como las que hemos hablado hoy con nuestra querida Cristina yo les agradezco mucho la invitación yo creo que Cristina también agradece muchísimo esta invitación de repente evidentemente Florili de repente nos reímos un poco nos reímos también en un contexto de desgracia y de situaciones muy límites de las que estamos hablando porque Cristina ha hecho un apostolado yo te diría Cristina yo te te admiro mucho por tu trabajo con con la gente privada de libertad porque yo en el tiempo en que tuve el contacto uno termina con el alma bastante estragada así que así que gracias Florili por el por el el espacio el entusiasmo a Nedasca también gracias por hacer siempre la exhibición de los libros ahí siempre Nedasca ahí entusiasta y y nada un abrazo grande oye gracias Paulina nos hemos dado una licencia porque somos seres humanos también pues y que ya tenemos que bueno es nuestro día es el día de las madres el día de las mujeres entonces agradezco a todas las personas que nos acompañaron y Cristina voy a dejar a Cristina para que se despida de sus admiradores que son miles y miles ajá miles y miles de admiradores no gracias por la entrevista por el tiempo por todo gracias a todos también a Nedasca a Pauli a Paulina a Lenín a Francisco y a todos los que ya se retiraron pero súper entretenido yo creo que son un aporte es lindo conocerse más en esta época en que estamos todos tan tan encerrados es como una oportunidad poder entrar un poco más en las vidas de cada uno de nosotros o sea porque al final este programa yo pues ya he visto los tres o sea vi a la Nedasca vi a Renato hoy día me vi a mí es que uno no puede dejar de verse si eso es lo terrible del sub hablando de Dorian Gray además que me voy pero feliz porque me has hecho la mujer más feliz hoy día en la noche de Oscar haber dicho que yo soy una mujer muy joven yo francamente después de eso mira voy a botar todos los espejos en mi casa para no ver nada de lo que ha dicho es que eso es lo que tú transmites pues Cristina no fue una broma al decirte eso eso transmite mucho comento y mucho entusiasmo y gracias por estar acá entonces quedan todos invitados ya estamos despidiendo el programa quedan todos invitados para el próximo domingo con nuestro querido y gran poeta Juan Antonio hasta entonces bueno chicos chicas muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando a los que nos siguen y nos ven en las redes sociales espero que tengan un excelente día un abrazo mucho en el web que nos siguen y nos siguen y nos siguen